¡Suscríbete al canal! Que no, no le hagas nada. El pueblo se respeta. No, 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 no. No, no, en el pueblo se respeta. No, no, en el pueblo se respeta a las que en los que en los que en los que en los que que hacía. . . . mis ya hablanuzo deedlo, como era 모a de nada lo hiciera en un epic como tenía una porchilla so cha pedo y como llou entonces mira como tu vitre sentes y lo tenía la 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 Ya se lea la paga, pero enseño se lea la ayuda. Vamos a hacer el golpe de la sinestima. Ya no, yo lo veremos, porque a los niños se lea laская, sin embargo, en la cumbre de hacer la zona, no lo haría la principal. Como pueden hacer la zona, no el golpe de la cumbre de la estima, sólo las paga de la muerte si no lo tienen. prepara tanto con una tarde temprano gila ya dice nada más en el mundo a pueblo altenio naca y guasa janeu ingaña tax nati y guasa janeu malos ejes estas patniquiti janeu hui kuk harak tanti janeu son su tiempo tanti y churuna ganja kuk niri tecnicarama gilirti u arstawa yi naira kamanchi vina gaxa cunanza respeto janeu churuna txawaijete si guasa el icti waitan pijilata arce kumay kunkanjit ayama kumaru cunfianz churawaiyap sma pero janeu uklurawaijtat churun canasta familiar au janeu pin asking chit gila dolarana kaujane guasa txawaijete combustible a gasolina distil gas kauk hankpa chanjan iskila naku yakanak naiataki maku ya kama ma wawarum gama wali yaktatau hik hatasta kunata alchina kaw uthi wawa naka kipartir uthi i churu nakan diri hente naka kunsh luraski diri hente naka ha maitasi waiywa senyor arsi tatakora chekan tatakura tayin aukak hupan apudu baha tatakora hani amu ikiti kena yam sasiw la menta nha mawa gilata diri hente naka altupatumarka naka akkabesade serelo akka diri hente naka paya paya naka hupa maitasi waiywa paha marcelo maita serelo gonzales jini arsis mancilla akka naka altupatumarka alhantawa yapriwa kungkachawinak cakta yawaiyapri khaniwit churon jakunate kungkachawinak kutxawinak uthaweika nukanakarokopakaknak aha sarjaro yawaiyapri txila maa warum gama diri hentam x diri hentina kama gama Muy buenas tardes, bienvenido al programa. Jallaya hermano, querido hermano, yo quiero llegar, primero saludarles a las 20 provincias. ¿Cuál es su nombre hermano? Franz Persona Chávez, soy en la Ciudad del Alto, soy provinciano, hace 40 años he llegado de provincia de Los Andes, querido hermano, a la Ciudad del Alto. Adelante hermano. Mira, me estaban cediendo de que quiero llegar a las 20 provincias, a los rincones, porque este medio, yo desde muy niño escuchaba a mi abuelito como escuchaba a Zari San Gabriel. Entonces quiero llegar, que es algunos hermanos, primos, están por provincia de Los Andes, más allá hermano, por los yungas, nor yungas, sud yungas, las 20 provincias, no. Y hermano, quizás me has dado este micrófono y hemos venido aquí para expresarnos. Desde la Ciudad del Alto, entre Urbano y Rural, es Fesucasuso. Por eso, hemos venido muy indignados, querido hermano. Hace una semana, exactamente la anterior semana, estas horas hermano, como en este momento, este gobierno, a través de otros medios, dicen que era golpe. Pero muchos hermanos, en este momento, venían en un minibus, hablan, pues, y en los medios dicen, ha sido autogolpe. Se ha hecho la burla este hermano Arce. Toda la Ciudad del Alto hemos confiado, ha antecedido la hermana Natividad, hemos confiado, hemos entregado el poder. Con 55% voto popular al hermano Arce y David. Pero, ¿qué ha pasado? Ahí se nos hace la burla. Esta semana se ha hecho la burla de todos los bolivianos, diciendo de que, mira, es como estuvieran jugando pesca a pesca, querido hermano. Cuando era niño, yo me acuerdo. Están ahí buscándose entre militares. Entonces, yo pienso que aquí el novillo, mira, esta mañana estaba por el centro, ahí en el palacio dice de que novillo estaba metido en este golpe. Y sabía en la mañana, el miércoles en la mañana ya. Porque desde el domingo ya sabían la verdad. ¿En qué país estamos, hermano? Entonces, es bien difícil creer de que es un golpe de Estado. Entonces, definitivamente, mira, si estamos en un gobierno popular, ¿dónde está inteligencia, dónde está el ministerio de gobierno, dónde está su gente preparada? No puede ser que esté bajando desde Achacacha, aquí a medianoche, desde Viacha, desde Corocoro, dice que estaban bajando los tanques. Entonces, nosotros quizás es ahora en la medianoche dormimos, el alto duerme, todo eso, pero ellos como gobierno debían de alertarnos. Entonces, es bien difícil de creer que es un golpe. Definitivamente es un autogolpe. Entonces, quiero alertar a las 20 provincias y a todo el… a través de este medio, ahora al Zadio San Gabriel, más allá de las fronteras, querido hermano. Ya antes solamente se escuchaba a través de la antena, ahora a través de online, a través de la tecnología, ya todo el mundo nos escucha a este medio. Entonces, quiero alertar definitivamente y quizás me van a decir, está conspirando este hermano, pero no es así. Estamos queriendo alertar, ya pasado el anterior miércoles, como estas horas, un autogolpe. Otra cosa es que se llama el presidente Lucho Arce y David, están preocupados pues, porque miran, no hay gasolina, no hay petróleo. Los hermanos de la ciudad del alto, no, miran las hermanas caseritas, no hay plata, no venden. Los hermanos transportistas tampoco ya no tienen ni pasajeros. Estamos viviendo una situación muy triste, querido hermano. Entonces, a los hermanos, quiero alertarles, estén preparados más bien, todo puede pasar en este momento, porque ya hemos visto, se ha hecho la burla a nuestro hermano presidente, que nosotros mismos habíamos colocado hace cuatro años. Preocupación, querido hermano, hermanos de provincias y a todos los hermanos bolivianos. Alerta. El 14 años ya está con María, a ver, María. ¿Cuál es el día de la comunicación? ¿Cuál es el día de la comunicación? Felicitas, Mago, Matcje, a todos los hermanos saludables. ya que el alcohol a la vez apan de suave ha a la vez apsoce ha caras lúntate ascapacá yo capaz puchapas lúntate asca con con api nera que muñece de vida negar nada alhantay muñece a pesta que meñe rúd alhantapes ni alhantat atxam sáthama agé ucchá ha que la ua es la ua es la ua es la ua húdiri nagas pura kat nasiris ucas alhantat hama kégeo yas uca colquen ¿Qué es el gobierno de los gobiernos de los gobiernos de los gobiernos de los gobiernos? ¿Qué es el gobierno de los gobiernos de los gobiernos de los gobiernos? ¿Qué es el gobierno de los gobiernos de los gobiernos de los gobiernos? ¿Qué es el gobierno de los gobiernos 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 de los gob alto no tiene propuesta para el departamento de la paz ni mucho menos para bolivia natividad es así será así quien dice los análisis en diferentes lugares el alto saca gobiernos y mete gobiernos solamente hucatequique alto marcas sierveja santa cruz por ejemplo esas logias tienen bien egoístas son porque son tienen proyectos son empresarios solamente para santa cruz pero no tienen proyecto político económico para bolivia el alto será solamente tumba gobierno o tiene propuesta el alto para el alto para el departamento de la paz y para bolivia con más a ver a muy que no tienen que cuidar con la tibida gilata camisa teja chupan a caja a los que el golpe golpita que sirukas como hasta apsoñata con el hanyo como agita ya al tupat marcaja victimizes ipi gezerota Entonces el alto ha sido utilizado por el gobierno ¿Para quién ha luchado el alto? ¿Para quién? ¿Para quién ha luchado el alto? 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 meije su un buen mago bien ma presidente atashinata yivisa ses 9, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, ещё apat TOR. Ustedes. Ustedes, los ciudadanos. Ustedes. Ustedes. Ustedes, los ciudadanos informe, que, finalmente, los ciudadanos eran por tres, las comunidades de su manera de ir a la casa, con un lado a la casa. Ustedes, los ciudadanos y los ciudadanos de usted. their 친los. Si los ciudadanos hacombatados, siempre está en serio, pero las personas están en alcance y jazily non vamos a vivir. ¿Por qué es el pueblo de su país? ¿Por qué no lo logan, tienen sus recuerdos. ¿Por qué no van a la casa? que es la iglesia de la tierra, es la iglesia de los hijos, que es la iglesia de los niños, porque ellos no quieren decir que era una iglesia de los hijos, si no quieren que los hijos, porque las mujeres están en la iglesia, y nosotros les hemos ayudado a sus hijos, y nosotros lo habíamos de las mujeres, porque las mujeres no se han dado a sus hijos, city 20 provincias a cabo que es el momento de pensar a todos que hay que estar en la escuela y la El presidente de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad. El presidente de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad. El presidente de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad. El presidente de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad. El presidente de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad. El presidente de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad. El presidente de la Comunidad de la Comunidad.